Un hombre y un emprendedor como tú, que hace empresa en el distrito, que hace empresa en el país, son los que necesitamos. Quiero felicitarte por la inauguración de una nueva tienda, que como lo acaba de decir hace un momento, no va a ser la última. Entonces, auguro muchos éxitos, muchas felicidades para tu persona, para tu digna empresa, tus trabajadores, y para todos los amigos que te acompañan el día de hoy. En especial para el amigo Eli, que gracias a él te conozco, que gracias a él sé la calidad de persona y la calidad profesional que tú has podido acometer en esta corta y a la vez exitosa trayectoria como empresario. Quiero que todos hacen su mano por la copa y brindemos por el éxito del amigo Humberto, brindemos por el éxito de la empresa y brindemos por el éxito de todos ustedes. ¡A su salud! ¡Salud! ¡Gracias!